En Veda, no tenemos problema con nada. No hay Veda. Yo ayer estuve en Veda, en Arroyito. Estuve cantando para, bueno, el futuro intendente y vice intendenta, que siempre han apoyado esta causa de los chicos de, perdón, de acercar, que soy madrina, el sueño que me tocó allá por el bailando. Chicos con diferentes discapacidades. Y bueno, justo ahora Viviana se postula de vice intendenta, me pidió ir al cierre de campaña y le dije, por supuesto, contá conmigo, más allá del partido político y todo ese tipo de cosas. Yo creo en ella y en su buena voluntad con la gente, con los chicos, sobre todo de años. Así que le dije, allí estar en el cierre apoyándote. La gente tomaba agua, pero se pusieron a bailar como locos igual. ¿Tomaba agua? Agüita. Muy bien. Porque era Veda. No, a las 8 de la mañana empieza la Veda. Bueno, se ve que ahí es diferente, le juro, porque era agüita, juguito. Allá sí están en Veda, está todo cerrado. Yo me llevé la petaquita, no mentiras. Facundito, quiero que nos diga una cosa. Pero, a ver, no nos jague el fin de semana. Claro, ten en cuenta lo que vas a decir. O sea, diga la verdad, pero mienta. Cuéntenos cómo viene el clima. Háblenos de lo que está sucediendo actualmente. Yo estoy viendo que se está empezando a anublar. No sé si usted ve por la ventana. Cuéntenos cómo viene la cosa para que ni la verdad. Hoy, a la madrugada, supuestamente va a haber capas de que se desarrollen algunas lluviecitas aisladas. ¿En dónde? ¿Vos me decías aislado? ¿Estamos hablando en Córdoba? ¿Acá? Sí, acá, sí. ¿En la City? En la City. Carlos Paz, alrededores de Córdoba. Sí, alrededor de Córdoba. Córdoba, Carlos Paz, todos los alrededores y Departamento Capital. El viernes, hoy, viernes, llegó a la temperatura 34 grados. ¿34? Tremendo. ¿Es la más alta del año, de lo que va del año, puede ser? Es más, le digo una cosa. Fue tan alta la temperatura que yo no tenía un mango. ¿Y sabe qué? Me metí al shopping, ¿sabes por qué? Sí, porque está en nuestro shopping. Estaba acondicionado con mi amigo Isaias Goldman, que es el especialista. Claro que sí. No aguantaba. ¿Qué manera de sudarme? Quedé en el shopping un ratito. No gasto un mango, pero estaba al airecito ahí, gratarola. Puedes ir a nuestra casa, en Bulnes, esquina Pringles. Así es, mi amigo Isaias, le mando un besito. Isaias Goldman, S.A. punto com. Entonces, Facundito, vamos a tener que apagar el aire de Isaias. ¿Se viene lluviecita, fresco, o es lluvia con calor, C.T.? Sí, es temperaturas veraniegas y con lluvias ocasionales. Ajá. Chaparrones. Muy bien. Eso, por ejemplo, mañana sábado, ¿cómo viene la cosa? Mañana sábado también se espera mucho calor, con una máxima que rondará la misma cifra que hoy, 33, 34 lados. Y encima con agüita, húmedo. Oh, y eso va a ser insopor. O sea, no va a ser un día de lluvia, sino que hay lluvias aisladas, nubarrones y cosas. Sin embargo, rotará el viento sur del sector sur de la provincia y la humedosidad irá incrementándose. Sí. Y se pueden formar unas lluvias aisladas durante la noche del sábado. Ah, del sábado. Yo tengo pensado dormir todo el sábado. Vos sabés que yo te... Así que si llueve y se cae el cielo por mí, pero... Vos tenés algo que yo quiero, Koki. Ya sé. ¿Qué? No, obvio, ¿no? No, no, no. No, yo un besito Luisito. No, porque justamente me interesaba el pronóstico extendido de Facundito. Sí. Porque una de mis intereses e intenciones era irme el fin de semana. No, no, pero mi auto es muy bajito. Entonces mi auto no funciona para hacer el camino que tengo que hacer. Pero vos tenés un auto más alto. Ah, no, usted me está gastando, claro, ya entendí. Oliva no lo ha visto, no se asomó por la window. No. Hoy viene mi auto nuevo, Alejandro Oliva. Usted va a querer que nos saque a dar una vueltita. Es blanquita, es hermosa, es una Renault Duster. Que ya la he manejado porque mi madre tiene la misma en la ruta. Segura, amplia, un baulazo. Es espectacular. Caja de sexta, 4x4, todo. Ah, 4x4. Es 4x4. Full, full. Sí, sí, felices los 4x4. Es, sí. No esperamos menos de Coqui Ramírez. Es tremenda, es blanquita, la estoy viendo acá desde la ventana, la amo. Te saluda. Dígame que nos va a caer granizo, Facundita. No, no, no. Ah, muy bien. Me fui a mis amigos de allí, Itagle, Auto City. Ajá. Allá en Tropezón, vio la nueva circunvalación. Sí, sí, sí. Yo vivo en la zona. Y le digo, chicos, necesito un auto. Tome, usted es una celebita. Usted lo pide. Usted lo tiene. Así que, así que me fui y volví, me fui a Pata, me dejó Fer y le dije, anda, anda yendo que yo me vuelvo en un autito. Así que un beso a mis queridos amigos, Tagle, Auto City, que me han dado esta maravillosa Duster. El día 22 voy a estar allí conduciendo un mega evento donde se presentan los nuevos modelos de Sandero Stepway. Ay, qué lindo. Divino, voy a ser la anfitriona. Qué hermoso. De Gal, de Yo. Bienvenidos. Mi próximo auto es un Sandero Stepway. Qué bonito. Me encanta, me encanta. Le vamos a hacer descuentitos. Vamos, todavía 351-859-0858. Nuestra línea de contacto para que nos digas en este viernes libre lo que quieras contarnos. Vamos, todavía 351-859-0858.